Las somas chilescas eran unos espectáculos populares que adaptó Casas. Sí, bueno, formaba parte de esta tradición popular del siglo XIX. Ellos lo que hacen es incorporar estas fórmulas de divertimiento popular y de espectáculos con los cuales estaban muy familiarizados en la orzona de la época, porque ellos de hecho lo que recuperan es estos modelos tradicionales, pero además lo que hacen también es reflejar la influencia de lo que ellos habían conocido en el ambiente parisiano de Montmartre.